¡Adiós! Mis manos deja todo, todo el tiempo quiero reír, confundido nunca lucir, no he gozado suficiente, aburrido no, ya no quiero estar, liberemos ese peso y a volar, un mundo mejor, juntos construir, sin vida. Sin temor, con amor será. Todos los muros romperé, todas las puertas abriré, yo te guiaré, una vez más, y lo imposible venceré, con gran valor superarás, todas tus metas pronto lograrás, y gritarás, que fácil es, no hay imposibles para mí, juntos con Dragon Ball superarás. Se nos ama, se impresionará.